hola qué tal chicos los bienvenidos al canal en esta ocasión vamos a ver una de las consolas nuevas consolas de Paukiri así es estoy hablando de la G6 una game stick que pues ya entra Paukiri a esto de las games tips que hemos estado viendo en el canal en estos meses y pues como pueden ver es una cajita muy bonita que pues nos dice que trae el game stick 3d games y pues veremos qué tal está este game stick y no se diga macho buenos vamos a empezar este game stick lo pedí especialmente porque decía que podría correr God of War así es como vienen como ven pues decía que podría correr juegos de pcp súper bien y al parecer pues es muy potente pueden ver la cajita pues trae más o menos como es el game stick trae dos controles como ya nos tienen acostumbrados también pues trae aquí se ve bastante padre se ve pues buena como para un regalito o algo y pues vamos a abrirla y aquí está el game stick 3d se ve como si fuera una consolita se ve bastante bonito y pues podemos ver que está bastante bien tiene sus salidas de aire su entrada para usb de este lado pues vemos la tarjeta de memoria que es de 64 gb en esta ocasión y pues abrimos y trae el hdmi y encontramos el receptor pues es muy parecida a las gd 10 a la x 2 plus como dice en el canal y acá trae los controles unos controles blancos muy bonitos verdad me gustan bastante pues que sienten igualitos que pues en las versiones que hemos visto antes también son de pilas no hay recargables pues por el precio de las que no creo que encontremos recargables por un buen rato y pues son los dos controles a moverlos un poquito y acá en la caja que nos vamos a encontrar que es pues su cargador bueno su conexión a la luz el extensor de hdmi que siempre se agradece hasta abajo tenemos su manual que está también bastante bonito y vean desde el inicio nos dice ahí así como diciéndonos ojo chavo ojo esta sí es la potente y pues trae su manual ya saben en inglés ojo siempre les digo que por favor lo chequen le den una ojeada aunque sea en inglés pues pueden ahí ver un poquito se puede traducir con google lens o pues en celular si tienen algún problema y bueno pues chicos pues no se digan más no se puede hacer nada más ahora sí vamos a conectar y bueno chicos vamos rapidísimo a las características lo primero que vamos a ver es que tiene un cpu i-game 905 x2 que la verdad yo no tengo ni idea de qué es este procesador he visto que de repente ponen ahí que se supone que es un procesador para juegos pero pues a diferencia del rock chip que es el rk y el amlogic que siempre vemos este no tengo ni idea de que sea pero bueno pues vamos a ver si da la taja si ustedes saben algo el tema de este cpu pueden dejarlo en los comentarios algo que sí tenemos que ver es que tiene memoria ram de un gigabyte que la verdad se agradece bastante el sistema operativo es el emolec 4.3 y su memoria puede venir de 64 o 128 recuerden que los juegos compatibles no remalcan mucho que se puede jugar psp ahí mucho ojo con eso y pues ya saben ahorita vemos los demás juegos aquí les puse todos los que pone en su pues anuncio admite salida hd con el hdmi pero aquí le taché 4k porque no lo aguanta y es obvio y 60 fps eso sí sin ningún problema tiene guardado de producto del juego ya saben este pues guardado que supone puedes guardar como si fuera una consola normal o un guardado rap su controlador es de 2.4 hertz que no tiene retraso esto se refiere al input lag y es inalámbrico y admite expansión de tarjetas hasta 256 gigabytes esto es lo que puede encontrar la verdad es que hay muchas ahorita en el mercado y cada una pone algo diferente eso es muy extraño y pues es lo máximo que puede encontrar y lo que venía en la página donde yo lo compré y bueno chicos pues no se haga más vamos a aprenderlo y bueno chicos recuerden que este es un game stick igual que los que hemos visto solamente hay que conectarlo prenderlo y automáticamente va a empezar nos va a mandar este video bien raro que siempre les ponen que es como de super street fighter 4 o 5 no se no recuerdo bien la verdad disculpenme pero les pone este pues intro muy extraño y pues solamente para demostrarles que pues va a empezar con 3d game stick ni siquiera dice que es pues el y 6 es muy extraño y ojo de entrada nos pone psp a desde aquí ya estamos viendo algo bien porque porque cuando no agarran psp que siempre te lo esconden o te lo mandan hasta el final aquí no y de hecho pueden ver todos estos títulos todos esos ya venían en la consola porque porque incluso tiene también sus carátulas todo aquí les voy a pasar rapidísimo todos los juegos para que ustedes puedan verlos porque porque son bastante pocos igual los de dreamcast son muy poquitos y esto para que ustedes vean pues como el panorama la verdad es que aquí pues pueden ver de volada los juegos que trae se ve bastante bien se ve pues como si fuera una pandora box ya saben ahorita están cambiando mucho estos temas y la verdad es que pues solamente está hecho para que lo conectes y empieces a jugar y si ven de ese lado tiene como un menú ahí nos dice pues select, search, ve para back, y para agregar a favoritos y el select y start también les voy a estar pasando pues rápido los juegos para que ustedes vean todas las consolas que tiene ya saben pues las de cajón famicom, NES, SNES, Mega Drive 32X, Sega Master System, MSX2, MSX normal, todas estas consolas incluso trae bastantes de Atari, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color todas las que ustedes están viendo ahí las traen y todos los juegos son totalmente jugables y bueno chicos aquí les digo presionan select y start y solamente nos va a dar este menú que tampoco se puede como liberar como la otra aquí solamente pues vamos a poder remapear los controles pero nada más no vamos a poder cambiar solamente el lenguaje aquí es lo que siempre les digo si cambiamos y ponemos el lenguaje en español no va a cambiar pues más que algunos menús pero todos los juegos no los va a poner también en español entonces vamos a ver hay como el dios de la guerra y cosas así medio raras la verdad a mí no me gusta y este pues yo lo voy a dejar en inglés ¿por qué? porque ni siquiera te traduce los juegos solamente es el español para que veas los menús pero pues aparte te traduce los juegos entonces esto puede hacer que mucha gente se pierda con los títulos originales que ya conocemos entonces pues vamos a dejarle inglés entonces después de aquí no podemos hacer nada chicos nada o sea la consola viene así solamente la puedes jugar y poner este A y listo no se puede desbloquear como las otras que hemos visto y no tiene ningún otro menos de hecho vamos a entrar en juego para que ustedes vean rapidísimo y pueden ver que pues entra a pantalla grande aunque sea el Game Boy y pues aquí podemos manejarlo ya saben lo normal se ve bastante bien incluso pues pueden ver que se ve muy alargado ¿por qué? porque no es su resolución original entonces pues si apretamos los otros botones no pasa nada pero si apretamos el X-Star solamente nos va a salir este menú eso es todo en todas las consolas va a venir este bendito menú no se puede cambiar ni la pantalla ni el emulador ni los controles ni nada ni siquiera tampoco podemos ponerlo en color verde nada entonces pues no podemos hacer nada más ahora si pues vamos a los juegos a ver por lo menos pues que tal se muestra aquí van a estar viendo que yo le cambié la resolución para que se pudiera jugar a pues una resolución que quede mejor para estos títulos y pues ya que estamos aquí pues vamos a empezar con el Game Boy recuerden que pues esta consola está muy completa ¿por qué? porque trae varios títulos y varias consolas incluso pues pueden ver trae Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance entonces van a tener un amplio catálogo que la verdad se ve bastante bien una vez que ya le cambias como yo la resolución ¿por qué? porque si no se va a ver muy muy alargado y muy feo lo que no me gustó es que en Game Boy Color si tiene esta saturación de color bastante fuerte no tiene el filtro que a mí me gusta para que se vea un poco más opaco como si fuera un Game Boy Color de verdad pero pues la verdad si a ti no te molesta este tipo de saturación se puede jugar bastante bien incluso pues recuerden que estos títulos muchos no tenían guardado original en la consola puedes utilizar el guardado rápido sin ningún problema y pasando un poco consolas más pesadas pues vamos a ver Game Boy Advance que como pueden ver queda excelente en la pantalla ¿por qué? porque su resolución era mucho más parecida a la 16.9 que tenemos en todas estas pantallitas yo tengo una pantalla de 32 pulgadas y tengo que decirles que se ve bastante bien pero recuerden todas estas consolas como no tienen filtros como no tienen píxeles perfect si lo pones en teles más grandes se van a ver bastante píxeles tenganlo mucho mucho en cuenta porque he recibido muchos mensajes de ustedes que dicen que se ven bastante píxeles y solamente con emule o batocera pues podemos mejorar un poco estos píxeles si no, no se va a poder hacer nada y seguimos con las consolas portátiles como pueden ver también Atari Link se ve bastante padre y me gustó que estos colores son muy vivos, se ven excelente hay veces que en estas consolitas pues el HDMI nos deja pasar como bien la imagen y aquí pueden ver que se ve muy muy bien también en Game Gear no vamos a tener ningún problema pero como les digo, ojo yo puse esta resolución para que se viera muchísimo mejor pero todas vienen a pantalla completa y es algo que por lo menos a mi me molesta y no se si ustedes si, pero a mi no me gusta para nada jugar estas pequeñas consolas en pantalla completa ¿por qué? porque se deforma muchísimo la imagen y también no es como la manera, la mejor manera de jugar es raro que tu pantalla no traiga esta resolución para poner al 4.3 pero si no la trae pues me tengo que decirles que van a tener que jugar a pantalla completa quieran o no, ¿por qué? porque todas estas consolas si apretamos el XS solamente nos va a dar el menú de esas cuatro opciones salvar, guardar, resetear y salir, no hay nada más y esto tengo que ponerlo bien en claro es una consola bastante básica que también trae este tipo de Drastic DS pero no se puede modificar y este si sentí que tenía un pequeño frame skip ahí un poco como en uno porque se ve un poco lento y pues la verdad muchos juegos del DS no necesitan ninguna modificación y corren bastante bien con estos CPUs pero al no tener el menú de Drastic DS pues nos vamos a tener que conformar con lo que ya trae que la verdad se ve bastante bien pero si es pues muy básico todo esto en esta consola solamente pues poner y jugar pues no vamos a poder hacer nada más eso sí, se ve bastante bien el Nintendo DS y para no quedarnos con la duda no me pude esperar y puse el PSP y tengo que decir que Grand Theft Auto por lo menos se ve bien pero ojo, otra vez hago énfasis en que no tenemos ninguna configuración solamente cuando le damos el X-Star nos pone pues el menú para guardar para salir y para cambiar los botones entonces una configuración global para PSP es la peor forma que podemos jugar ¿por qué? porque si agarra bien Grand Theft Auto agarra bien Tekken pues yo diría que un 80% porque también a veces medio se traba pero recuerden que los juegos de PSP tienen diferente configuración en algunos se tiene que cambiar el buffer se tiene que cambiar el frameskip etc entonces una configuración global para PSP es lo peor que puedes hacer en una de estas consolas ¿por qué? porque esto va a agarrar juegos bastante bien y se siente que corre God of War bien pero al no poder modificar más que lo que ya trae pues no vamos a tener que aguantar con como venga esta parte se los dejo mucho a su criterio ¿por qué? porque a mí no se me hizo la mejor emulación del mundo pero sí cumple con lo que nos dice sí se puede jugar hemos visto otras pequeñas TV Box que ni siquiera lo corren y no es para nada jugable y en esta la verdad es que me gustó bastante como se ve pero pues pudo haber sido mejor si hubieran tenido por lo menos el menú para poder trastear un poco las cosas y cambiarlo ojo pues se ve vamos a pasar a una parte donde sí se ve que le cuesta un poco más pero tampoco es injugable pues yo podría decir que se queda injugable solo jugable no es jugable bien pero sí jugable ténganlo mucho en cuenta si por ejemplo ustedes vieron un anuncio y la querían solamente por el PSP pues van a tener este rendimiento avisadísimos está y vamos a pasar ahora sí a las partes de las consolas pues de sobremesa pero recuerden que esta aparte de todo tiene consolas bastante antiguas y que agarran bastante bien como si fuera como pueden ver Vectrex agarra excelente es muy raro que esta consola agarre muchas veces viene muy desconfigurada también podemos ver Atari 2600 Atari Atari 6700 y pues pueden ver que la verdad está bastante bien vienen los controles configurados sin ningún problema esto es unas cosas que de repente no pruebo porque pues ustedes recuerden Atari no me tocó yo soy de la generación del Super Nintendo del Nintendo entonces hay veces que la paso por alto y les pido una disculpa pero aquí incluso en Asteroid pude jugar D2 este es el segundo control y pues le puse el modo D2 en Asteroid y se puede jugar bastante bien pues si quieren recordar viejos tiempos y pues tienen un chavo ruco a su lado pues lo van a poder jugar D2 sin problema pasamos pues a consolas más un poco más recientes por así decirlo con el Sega Master System que también me da unos colores lo que les quiero decir es eso que me dio unos colores bastante buenos que no vi ni siquiera en la Game Stick Lite o en la Game Stick GD10 se ve bastante mejor que en esas consolas recuerden que también tenemos consolas como Famicom Dix System pero al no tener pues ningún menú aparte podemos grabar rápido pero no grabar como en la consola original pasando pues tampoco vamos a tener ningún problema para Nintendo y aquí es donde si me quito el sombrero porque trae bastantes títulos buenos y agarran muy bien tenemos sagas completas de Mario Bros también Bomberman Pac-Man todo lo podemos jugar en él sin ningún problema y en Super Nintendo también encontramos sagas muy buenas recuerden todo lo que estamos viendo en este video no le puse yo ningún room todo venía ya en la consola entonces pues se están quitando la bronca de tener que poner todos esos rooms y si les gustan estos juegos que están viendo en pantalla o pues estaban buscándolo para jugar lo más clásico Super Nintendo Yoshi's Ice Land no van a tener ningún problema para corrernos en esta consola de verdad es que me impresionó más por el precio es un poco más cara que la GD10 me costó 900 pesos entonces pues creo que vale la pena por este precio en consolas más potentes tenemos el Mega Drive que agarra bastante bien ya saben que con el High Cops a veces nos da broncas y aquí jala super muy muy bien en esta parte les voy a pedir una disculpa chicuelas este video lo grabé yo hace un mes y apenas lo estoy editando por el mismo por la misma bronca no vi que no grabé audio en estas consolas entonces las vamos a tener que ver como antes como cuando empezó el canal con algo pues de dubstep de fondo para que ustedes vean que bien se ve les prometo que ya voy a dejar de guardar tantos nuevos videos voy a tratar de sacar las consolas pues a la semana que me llegan porque creo que es un buen estándar para yo traerles estas consolas y mientras que ustedes vean estos gameplay sin audio una disculpa de verdad estas consolas crean me corren bastante bien y vamos con una que si me dio mucha pena que no tuviera audio que es el Nintendo 64 porque porque corre muy bien yo diría que un 90% ya saben que siempre el 007 nos da broncas en este tipo de consolitas y aquí puede verlo muy fluido el problema del audio ya no se los puedo mostrar que se oía un poco entrecortado pero es bastante jugable yo diría que un 90% de repente hay unos bajones de frames pero nada que pues sea sea determinante para que tú digas de plano no lo voy a jugar incluso también Mario Kart se puede jugar bastante bien y los botones ya saben que muchas veces los botones de arriba vienen con autodisparado y me preguntan también mucho esto en esta ocasión no no traen el autodisparo entonces podemos derrapar también en juegos como Mario Kart tanto del Super Nintendo como el Nintendo 64 y por último pues algo que si me encantó fue que Super Smash Bros se traba menos que en las otras consolitas que hemos visto como por ejemplo la GD10 corre un poquito mejor la verdad es una buena experiencia jugando en Nintendo 64 y corre mucho mejor que la GD10 tenganlo mucho en cuenta ¿por qué? porque luego me dicen que la GD10 no corre bien el 64 y ahora si chicos volvemos al audio del juego aquí si se grabó bien afortunadamente solamente fue un cachito y podemos ver el Playstation 1 que tengan mucho en cuenta también que el Playstation 1 ya están quitando los rooms que tienen música de fondo supongo que por derechos de autor entonces en esta ocasión así viene tenemos un Playstation 1 con buenos juegos pero tiene como unas modificaciones para que no se oiga la música de fondo no es en todos pero por ejemplo en Blood and Blood si en Crash se puede jugar excelentemente bien no tuve ningún problema y si de hecho tú lo buscas para Crash o para juegos en 3D también te va a servir ya saben todos esos Twisting Metal Crash Bandicoot también Rival School corre excelentemente la verdad es que por las características del CPU y de la memoria RAM se me hace muy raro que no pudiera correr juegos en 3D de Playstation 1 ya lo vimos hasta en la Super X que pues no cuestan tanto trabajo y se pueden jugar al 100 para terminar pues vamos con lo más fuerte en Atomys Wave me sorprendió que ya están casi todas las consolas que estamos trayendo al canal nuevas corren muy bien Atomys Wave y se ve excelente pues aquí ya saben que a ustedes me encantan estos títulos de Sega casi no los he visto en otros canales y pues si la verdad es que una disculpa yo no los he visto y Blue Dolphin corre excelente algunos problemitas ahí siempre he visto que aunque ya corren mejor algunos problemas si se pueden escuchar con el sonido pero igual no es algo que nos afecte tanto en el gameplay algo que si en Atomys Wave no se puede configurar el joystick de hecho ahora te lo voy a enseñar si muevo el joystick no se mueve para nada el personaje entonces todo lo vamos a tener que jugar con la cruceta recuerden que para meter el joystick necesitamos el menú de Retro Art el cual viene pues también bloqueado entonces no podemos hacer pues por el momento nada y pueden ver que también en juegos pues muy muy pesados como el Project Justice pues si se siente que le cuesta moverlos obviamente pues no es la mejor emulación ya en este tipo de juegos pero igual queda mucho la categoría de pasable en Dreamcast también trae poquitos juegos pero los que trae agarran muy bien como por ejemplo Crazy Taxi tampoco hemos visto pues tantos problemas con el Dreamcast en estas fechas y de verdad se agradece ¿por qué? porque antes jugar Dreamcast era una bronca y ahorita pues ya prácticamente de ley todas estas consolitas y sticks pueden correrlos sin ningún problema ya vamos a la parte final de este review espero que les esté gustando y que hayan visto pues más o menos ustedes querían estos juegos para tener mucho en cuenta si es mejor que la GD10 pero yo a mi parecer no sería mejor que la X Pro Super Console X Pro ¿por qué? porque pues está muy limitado y ahorita vamos a verlo en este puntos buenos y puntos malos de esta consola que por cierto hoy va vamos a hacer un poquito más cambiado como yo lo voy a estar haciendo faltó Neo Geo pero no se preocupen lo vamos a ver mientras damos los puntos buenos y puntos malos de esta consola y bueno chicos vamos a los puntos buenos primero su precio la verdad es que no cuesta muchísimo más que la GD10 y pues creo que si corre un poco mejor y está ahí a un precio muy similar a la Super Console X es una consola que pues más que nada tiene una buena presentación está muy bonito está pues todo como muy prolijo solamente para entrar y jugar ojo esta consola es para la gente que solamente la va a conectar la quiera jugar y la quiera pagar punto ¿por qué? porque ya tiene todo configurado pues para que la emulación sea buena como les digo es buena no es genial no es perfecta es buena y te deja jugar prácticamente todo lo que trae sin ningún problema también traen muchos juegos buenos entre ellos sagas completas The King of Fighters Metal Slug Super Mario Crash Bandicoot entonces la verdad es que si vale la pena por los juegos que trae y sobre todo no nos miente cuando dice que soporta PSP ya ustedes lo vieron aunque tiene esta configuración global que pues ni siquiera se puede ver que trae pues los juegos que traen son juegos que si los podemos correr y pues ya podrían ustedes hacer pruebas si algún otro título les interesa pues pasarlo y ver que tal cala con esta configuración y vamos a los puntos malos y estos puntos malos pues son dos primero el primero que pues engloba todo que es que no se puede modificar nada y ese es el punto malo que engloba este tipo que no podemos cambiar la pantalla no podemos poner filtros no podemos poner chip no podemos poner otro emulador que el que ya trae entonces pues aquí si quedamos totalmente atados de manos no se puede modificar de ningún tipo incluso no hay ningún código para poder desbloquearla es una pena porque la verdad es una buena consola es una buena stick y si tan siquiera tuviera ese pues menú podría ser mucho mejor pero bueno por lo menos no les va a dar pantalla verde y eso sí sin custom firmware y la verdad es que no creo que haya jamás algo o una modificación para ella porque es muy hermética entonces es muy raro que haya para este tipo por el iGame un custom firmware para este stick y bueno chicos esto sería todo por mi parte les agradezco que llegas aquí y espero que les haya gustado mucho este video fue bastante rápido ¿por qué? porque pues no encontré no se puede hacer mucho con la consola solamente ver pues como se podía jugar y pues nada más que la verdad aquí queda a su criterio si les gustó esta consola eso es todo por mi parte se despide su amigo Cali RetroGamer y hasta luego chicos Chau